Bueno, los estudiantes nos habían pedido este tema, principalmente el estrés, la ansiedad, porque muchas veces, no solo en el tiempo de estudio, sino hay situaciones particulares que llevan a estar no preocupados, algunos deprimidos, o sea, tensionados y no tienen un buen rendimiento en la escuela, pero también por situaciones particulares que hacer. Entonces, esta charla no solo se van a dar estrategias, sino que se quieren dar consejos y también protocolos de cómo actuar en diferentes situaciones y con el puente institucional, porque pretendemos que esta charla no sea solo ese día que es este sábado de 10 a 12 en la escuela normal secundaria, sino que las personas que tengan alguna patología y que requieran de profesionales médicos sepan cómo seguir ese proceso, ¿no? Bueno, la charla la va a estar dando el psicólogo Luis López y Gabriela Zuleta, que es trabajadora social, también voy a estar acompañando yo desde el IES. Nosotros hemos planteado dos encuentros, el primer encuentro es este sábado 3 de junio, como les decía, y bueno, ahí vamos a delimitar la próxima fecha, porque lo pusimos el sábado, porque los estudiantes a veces no pueden, trabajan, estudian en la semana, entonces me pedían que sea en la tarde también, entonces por eso también queríamos dar respuesta, hacer ahora, algunos querían el turno mañana y otros en la tarde, así que estamos. Gracias. 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 Gracias.